Remontada épica del FC Barcelona en Liga. Vinicius está de vuelta. Buenas noticias para el Real Madrid. Y atención al bombazo. Cristiano Ronaldo a la WWE. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches familia Post United. ¿Qué tal estáis? Espero que súper súper bien y bienvenidos a un nuevo Post News. Y arrancamos el Post News con la victoria y remontada del FC Barcelona frente al Celta de Vigo. Así es, los de Xavi Hernández consiguieron remontar a los de Rafa Benítez tras un partido de infarto. Una primera parte en la que Frenkie de Jong tendría que abandonar el terreno de juego por molestias en el tobillo. A lo que entraría Gabi como sustituto del neerlandés. Primera parte en la que el Celta se impondría al Barça tras un gol de Larsen en el minuto 19. Y eso no es todo porque la primera parte el Celta pudo hacer el 0-2 tras una gran salvada de Marc-André Ter Stegen. En la segunda parte entrarían Araujo y Lamín Jamal. Y es que el central uruguayo llevaba cinco partidos sin jugar con el FC Barcelona después de una lesión en el bíceps femoral. Un Ronald Araujo que por fin está de vuelta con el Barça. En el minuto 60 entraría Valde en el terreno de juego. Minutos más tarde llegaría el 0-2 para el Celta. Todo ello tras una gran jugada del conjunto vigués. Así es, Iago Aspas haría un increíble pase a Dubicas que anotaría el 0-2. Sin embargo, minutos más tarde llegarían los goles de Robert Lewandowski que harían el empate en el partido. Hasta que finalmente Joao Cancelo daría el gol de la victoria imponiéndose el Barça por 3-2. Un FC Barcelona que empata puntos con el Girona. Y atención porque así está la clasificación actual de la liga. Todo ello sin contar que aún falta el Real Madrid por jugar que se enfrentará al Atlético de Madrid este domingo. Y seguimos hablando del FC Barcelona para comentar el mensaje de Hendrik, futuro jugador del Real Madrid, a Vito Roque, jugador del Barça. Hermanos, sé que es un momento difícil pero estoy contigo en esto. Recupérate, vas a volver mucho más fuerte. Fenómeno chigriño. No podemos olvidar que Vito Roque se ha lesionado del tobillo y estará tres meses de baja. Por lo que nos espera una rivalidad en el césped entre Hendrik y Vito Roque pero una amistad fuera del campo. Y uno que también ha hablado ha sido Xavi Hernández que lo tiene claro y es que quiere estrenar el Camp Nou como entrenador. Estas han sido sus primeras palabras tras renovar con el FC Barcelona hasta 2025. Y en relación con Xavi Hernández la pregunta del quiz de Stepos News es la siguiente. ¿Cuándo llegó al Barça como entrenador? Ya sabéis, como siempre, dejad la respuesta en comentarios y al final del vídeo tendréis la solución. Y dejamos a un lado el FC Barcelona para hablar del Real Madrid porque ya se conoce la convocatoria para el partido del conjunto blanco ante el Atlético de Madrid, es decir, el derbi madrileño. Buenas noticias para el Real Madrid y el madridismo porque vuelve Vinicius Jr. a una convocatoria. Sin embargo, Carvajal por problemas musculares no estará para dicho partido. Y estas han sido las palabras de Ancelotti sobre la vuelta de Vini. Vinicius estará convocado, mañana decidiré qué papel tendrá. Y eso no es todo porque Carlo Ancelotti también se ha pronunciado sobre el posible recibimiento del civitas metropolitano a Vinicius Jr. No podemos olvidar que en los últimos partidos se produjeron incidentes entre la afición del Atlético de Madrid y Vinicius. A lo que el técnico del Real Madrid ha respondido lo siguiente. Creo que algo ha cambiado, pienso que en el metropolitano estará todo más tranquilo, sereno y respetuoso. Así se ha referido a Ancelotti ante la posibilidad de que haya cánticos racistas a Vinicius en el civitas. Y seguimos en Madrid pero para hablar del Atlético de Madrid porque muchísima atención a esta noticia y es que el conjunto colchonero se ha interesado en Mateo Alemán, exdirector deportivo del FC Barcelona. Así es, según informa Mundo Deportivo, el club rojiblanco piensa en el fichaje del ex ejecutivo azulgrano. Al Atlético de Madrid le gusta la buena labor de Mateo Alemán en el mercado de fichajes especialmente con jugadores que acaban contrato y con el fair play financiero. Y pasamos a comentar los partidos de la jornada número 6 de este sábado de la Liga. Arrancamos con la victoria y goleada del Girona frente al Mallorca. Girona que de hecho comenzó perdiendo tras un tanto de Muriki de penalti. Finalmente los de Michel acabaron dando la vuelta al resultado imponiéndose por un 5-3. Mientras el Girona se encuentra entre los tres primeros de la Liga, el Mallorca se encuentra a tan solo dos puntos del descenso. Hay que tener en cuenta que el conjunto catalán lleva 16 puntos de 18 puntos posibles. Un arranque de temporada que está siendo brutal para los de Michel. Y pasamos a comentar el empate entre Osasuna y Sevilla, un partido sin goles. Partido protagonizado por la lesión de Jesús Navas en el calentamiento que fue sustituido por Juan Lu. Y es que tras finalizar el partido, Lucas Ocampo se pronunció sobre dicho enfrentamiento. Lo intentamos, lo intentamos, pero no pudimos. Nos vamos con sensación un poco amarga. Un Sevilla que no contó con la presencia de Sergio Ramos ya que se cayó de la convocatoria debido a una sobrecarga muscular. Y otro partido que también se disputa este sábado es el Almería-Valencia. Partido que podéis seguir a través de nuestras redes sociales. Y nos dirigimos hacia Inglaterra para hablar de la Premier League. Arrancamos comentando los partidos de la jornada número 6 de la Premier League. Comenzamos por el partido entre el Manchester City y el Nottingham Forest. Los de Pep Guardiola se adelantaron en la primera parte tras un tanto de Foden y otro de Haaland. Una primera parte protagonizada por el encontronazo entre Rodri y Gibbs White. Así es, el centrocampista español vio la primera tarjeta roja de toda su carrera. Un Rodri que fue expulsado por conducta antideportiva tras un agarrón en el cuello a Gibbs White. Y es que el Internacional Español se perderá tres partidos, los tres fuera de casa, frente al Newcastle, a los Wolves y al Arsenal. Y es que pese a la inferioridad numérica, el Manchester City consiguió llevarse los tres puntos frente al Nottingham Forest. Un Nottingham Forest que lo intentó hasta el final, pero sin embargo, Ederson estuvo sensacional en portería. Y buenas noticias para uno de los fichajes del Manchester City, como es Mateus Nunez, que dio su primera asistencia como Sky Blue. Arranque perfecto de los de Pep Guardiola, seis victorias en seis partidos. Y seguimos con el reparto de puntos entre el Luton y los Wolves. Los Wolves consiguieron rascar un punto tras quedarse con 10 en el terreno de juego. Y partidos sin goles entre el Crystal Palace y el Fulham. Y finalizamos la jornada del sábado de Premier League con el Barley-Manchester United de enfrentamiento que podéis seguir a través de nuestras redes sociales. Y nos dirigimos hacia Francia, concretamente hacia París, para hablar del PSG, porque atención al dardo de Hakimi a Luis Enrique. Luis Enrique que ha hablado en rueda de prensa y ha confirmado que a Kraft todavía le sigue haciendo bromas sobre el partido de España contra Marruecos en el Mundial. Algo que ha revolucionado las redes sociales y que no les está gustando mucho a los aficionados españoles. Y nos dirigimos hacia Alemania para hablar de la Bundesliga para comentar los partidos de esta jornada. Arrancamos con la victoria y goleada del Bayern de Múnich frente al Bochum. Festival de Harry Kane con el conjunto bávaro y es que el inglés hizo dos asistencias y anotó un hat-trick. Victoria soledad de los de Tuchel que se imponen por 7-0 al Bochum. Y vamos con la victoria por la mínima del Borussia Dortmund ante el Wolfsburgo. Un partido en el que el conjunto Borussia Dortmund se llevó los tres puntos tras un tanto de Marcos Reus. Y otro que también venció por la mínima fue el Leipzig tras ganar por 1-0 ante el Borussia Mönchengladbach con un gol de Timo Werner. Y atención al rival del Real Madrid en Champions como es el Union Berlin que perdió contra el Hoffenheim. Un Hoffenheim que ganó a domicilio tras imponerse por 0-2. Y seguimos con más fútbol internacional para hablar de Cristiano Ronaldo porque atención y es que el jugador portugués se ha pronunciado sobre su futuro. Esto es lo que ha dicho el delantero del Alnázer tras finalizar el partido del Alnázer contra el Al-Ali. Partido en el que de hecho Cristiano anotó un doblete. Dicen que Cristiano está acabado pero estoy demostrando que no es cierto, seguiré jugando hasta que mis piernas digan Cristiano estás acabado. Y eso no es todo en cuanto a Cristiano Ronaldo porque atención al bombazo de Fightful Select. Y es que la WWE quiere juntar a Cristiano Ronaldo, John Cena y The Rock para un evento de la empresa de lucha libre que se hace anualmente en Arabia Saudí. Por lo que os preguntamos ¿os imagináis a Cristiano Ronaldo luchando contra John Cena y The Rock? Ya sabéis, dejad que opináis en comentarios que os leemos. Y la respuesta del quiz a la pregunta de cuándo llegó Xavi al FC Barcelona como entrenador, la respuesta es que fue en noviembre de 2021. ¿Lo recordabais? Bueno y hasta aquí el post news de hoy amigos y amigas de Post United, espero que os haya gustado, compartid, dadle muchos like y suscribíos a nuestra página si no lo estáis. Un abrazo y hasta el próximo vídeo, venga, chao, 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 chao.